Llegáis justo a tiempo. El enemigo se ha colado en la instalación y pretende liberar a los Zerg. Estas balizas están diseñadas para atraer a los Zerg. Si se controlan ambas, el número de criaturas en una cámara aumenta. Cuando una de las cámaras se llena, ambas se abren y los Zerg se lanzan a atacar las bases. Solo hay una forma de sobrevivir. Debemos controlar las balizas para que la mayoría de los Zerg ataquen al enemigo y no a nosotros. Solo espero que esto no nos mate a todos. ¡Ay madre! Las balizas se están activando. ¡Tenéis que controlarlas! Las balizas se han activado. ¡Controladlas! Espero que esto funcione. Las balizas se recargan y los Zerg están cada vez más alterados. Percibo un pico de energía. Pronto se activarán las balizas. Parece que las balizas se están reactivando. Y ya empieza. Las balizas se están activando. Las balizas se están cargando. Las balizas vuelven a estar activas. ¡Controladlas antes que el enemigo! ¡Mirad! ¡Las balizas! ¡A por ellas! Las balizas están activas. ¡No dejéis que el enemigo se haga con ellas! Controlad las balizas o nos las veremos con un montón de Zerg furiosos. Las balizas ya están operativas. ¡Corred a por ellas! ¡Fantástico! Al enemigo se le vienen encima más Zerg que a nosotros. Oleadas similares de Zerg se dirigen a ambas bases. Esto no pinta nada bien. ¡Exterminadlos! ¡Hay Zerg por doquier! ¡Y vienen hacia aquí! ¡Detenedlos! ¡Rápido! Parece que tenemos que enfrentarnos a menos Zerg que nuestros enemigos. Bueno, algo es algo. Un puñado de Zerg se dirige hacia nosotros. Deshaceos de ellos cuanto antes. Aunque nos atacan menos Zerg que a nuestros enemigos, estas bestias siguen siendo igual de peligrosas. Al menos no tenemos que enfrentarnos a tantos Zerg como nuestros enemigos. Puede que aún haya esperanza. Los Zerg vuelven a estar sueltos. ¡Acabad con ellos! Grupos similares de Zerg se dirigen a ambas bases. ¡Defended la nuestra! ¡Los Zerg se dirigen a ambas bases! ¡Acabad con los que vienen hacia aquí! Las oleadas de Zerg se dirigen a ambas bases por igual. ¡P-P-Proteged la nuestra! ¡No, no, no! ¡Casi todos los Zerg vienen hacia aquí! ¡Haced algo! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Los Zerg se nos están echando encima! ¡Soy demasiado listo para morir! ¡Nos atacan muchos más Zerg que al enemigo! ¡Ay! ¡Y yo aquí encerrado! ¡Salvadme! ¡Socorro! ¡Vienen un montón de Zerg hacia nuestra base! ¡Exterminadlos! ¡Os recuerdo que los Zerg se están merendando nuestra base! ¡Haced algo! ¡No sé qué estáis haciendo, pero puede esperar! ¡Acabad con los Zerg! ¡Esto es un desastre! ¡Eliminad a los Zerg! ¡Os lo ruego! ¡La seguridad del lugar no basta para contener a los Zerg! ¡Haced algo! ¡Sé que estáis ocupados, pero es importantísimo acabar con los Zerg! ¡Ay, ay, ay! ¡Alguien tiene que acabar con los Zerg! ¡Retirada! ¡Protegedme de los Zerg! Amenaza Zerg eliminada. ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Aún no ha llegado nuestro fin! ¡Gracias! 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 ¡Sin vosotros ya sería pasto de los Zerg! ¡El dinero de la beca no compensa todo este sufrimiento! ¡Gracias por encargaros de los Zerg! Zerg eliminados. ¡Prueba el trabajo de campo! ¡Es muy emocionante! ¡Yo sí que les voy a dar emociones! ¡Ya estamos a salvo de los Zerg! ¡Pero quién diseñó esta chapuza! ¡Ah! ¡Fui yo! ¡Zerg eliminados! ¡Ah! ¡Y yo que me metí a científico para evitar estas cosas! ¡Ah! ¿Habéis acabado con todos? No es que no me fíe, pero preferiría estar seguro. ¡Ya estamos a salvo! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ay, madre! ¡Aquí vienen! Aunque nos enfrentamos a menos Zerg que nuestros enemigos. ¿Veis todos esos Zerg? Pues se dirigen a ambas bases. ¡Centraos en la nuestra! ¡Sabía que era un plan suicida! ¡Los Zerg están siguiendo nuestro rastro! ¡Ah! Oleadas Zerg derrotadas. Restableciendo recintos según el protocolo. Alerta. Cantidades similares de Zerg se dirigen a ambas bases. Recintos abiertos. El enemigo se enfrenta a más Zerg que vosotros. Alerta. Ataque Zerg en curso. Alerta. Vuestra base está siendo atacada por los Zerg. Erradicación recomendada. Resistencia en Braxis. Selección completada. Supongo que es hora de empezar. ¡Habéis elegido bien! Preparaos para lidiar con los Zerg. Espero que estéis listos. Cuento con vosotros. Bueno, no tiene sentido retrasarlo más. ¡Vamos allá! Activando instalación. Ya falta poco. Activando instalación. Estamos a punto de empezar. Puertas abiertas. ¡Vamos allá! Acceso a la puerta concedido. ¡Buena suerte! Instalación activada. ¡Comienza la batalla! Sistemas activos en... Proceso de inicio completado en 30 segundos. 10 segundos. ¡El equipo azul gana! ¡El equipo rojo gana! ¡Derrota! No podemos controlar a los Zerg. ¡Huyamos! Todo ha sido en vano. ¡Salgamos de aquí! ¡Muy bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Sí! ¡Estamos salvados! ¡Victoria! Un momento, por favor. ¿Volvemos? ¿No tienes mucha salud? ¡Buen trabajo! ¡Habéis destruido su fortaleza! ¡Fortaleza enemiga destruida! ¡Esa fortaleza no volverá a molestarnos! ¡El enemigo ha destruido nuestra fortaleza! ¡Una de nuestras fortalezas se ha derrumbado! ¡No! ¡Nuestra fortaleza no! ¡Te queda poco mana! ¡Habéis acabado con un fuerte enemigo! ¡Impresionante! ¡El fuerte enemigo ha caído! ¡El enemigo ha perdido uno de sus fuertes! ¡Excelente! ¡Fuerte destruido! ¡Seguid así! ¡Habéis reducido ese fuerte a escombros! ¡Han destruido uno de nuestros fuertes! ¡Hemos perdido un fuerte! ¡Ah! ¡Nuestro fuerte ha caído! ¡Acaban de destrozar uno de nuestros fuertes! ¡Oh, no! ¡Hemos perdido un fuerte! ¡Ah! ¡Un héroe ha abandonado la batalla! ¡Un héroe ha abandonado la instalación! ¡Savia decisión! ¡No! ¡Vuelve! ¡No me dejes aquí con los Zerg! ¡Ese héroe está inactivo! ¡Has vuelto! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Sabía que podía contar contigo!